¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Ligre, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este viernes, desde el complejo deportivo acá en el Coapinole, en la delegación de El Pitillal, en La Lija, en donde, como te lo informamos, por parte de Jaime Álvarez Sayas, jefe de la octava región sanitaria, hoy solamente hay una jornada de vacunación para niños de cinco a once años de edad contra el COVID-19 hasta las cuatro treinta de la tarde, pero también tienen a disposición lo que son vacunas para la influenza. Vamos a ingresar a este recinto deportivo de La Lija para dar cuenta de este inicio de la jornada de vacunación, únicamente este viernes, muy, muy, muy poca gente, poquísima gente, niños de cinco a once años de edad, quienes van a recibir esta dosis de vacunación aquí en La Lija. En otras ocasiones se llena completamente este salón, hay hileras por todos lados, sin embargo, el día de hoy es muy poca la asistencia de padres de familia con sus pequeños para la vacunación de COVID-19 y que también se estará colocando, aplicando, más bien aplicando, rectifico lo que es la vacuna contra la influenza. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, preparándose para la aplicación, y este es el personal de salud, listo, con las vacunas correspondientes. Muy buenos días, gracias por el favor de tu atención. Como son menores de edad hemos recibido la indicación de no tomar los rostros correspondientes. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.